Católicos bendicen a sus mascotas en honor a San Francisco de Asís, patrono de los animales y exhortan a adoptarlas. Acompañado de perros, gatos, conejo, tortugas y peces, a la parroquia de San Agustín en Tampico, lugar a donde llegó Lisa, de la colonia Polvorín, para agradecer que su perrito de nombre Gino, de 12 años de edad, esté logrando salir del cáncer, del cual fue diagnosticado por los veterinarios hace poco más de año y medio. Tiene cáncer y una hernia perenial, ya le dieron quimioterapias y primeramente Dios se recupera. Ya presenta, por ejemplo, algunos problemitas por lo mismo de su edad, ya ahorita usa pañal. Tenemos mucha fe de que va a sanar, puesto que el cáncer que tiene es interno, entonces es más difícil el saber si la quimioterapia funcionó, pero confiamos en que todo va a salir bien y estamos haciendo todo para que se recupere. El padre Chucho comentó que esta festividad se lleva a cabo anualmente, pues son miles de fieles los que consideran a sus mascotas como parte de la familia. Recordó que en la actualidad las familias deben de pensar en la adopción de aquellas que se encuentran en situación de calle, ya que así permitirán darles un hogar en donde reine el amor en cada momento de sus vidas. De acuerdo a la comunidad católica, el nombramiento de San Francisco de Asís como patrono de los animales se debía por su devoción con las criaturas. Además, los registros históricos indican que cuando decidió dejar atrás su vida de riqueza, se dejaba ver acompañado por animales a quienes llamaba hermanos pequeños. Además, los antecedentes religiosos indican que durante sus días de oración y meditación se rodeaba de animales y que supuestamente ellos lo entendían e incluso aseguran que podía ser que las aves formaran una cruz en el cielo. ¡Gracias!